Un 70% de avance lleva ya a la remodelación del gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón, que se convertirá en un albergue para la atención de personas con COVID-19. La Comisión Nacional de Emergencias aportó 15 millones de colones para la compra de los materiales y la municipalidad de este cantón pone la mano de obra, por lo que se invertirán alrededor de 21 millones de colones. En este lugar se están acondicionando los seis cuartos que estarán divididos entre hombres y mujeres, en cada uno de ellos respetando el distanciamiento se esperaría que haya tres personas, o sea capacidad para unas 18. Sumado a ello están 12 baterías sanitarias que incluyen los servicios y duchas, y lo que respecta al gimnasio esperan colocar divisiones para ubicar más camas. A mediados de septiembre esperan que esté concluido este albergue. En el caso del polideportivo ya se tiene una huella o un flujo, como le llaman ellos, para determinar cuántos son los aposentos que se van a habilitar ahí, si el sector sur corresponde a sospechosos, si el sector norte o de la cancha corresponde a casos COVID positivos, y ahí sucesivamente conforme lo determine salud y la caja costarricense del seguro social. Inicialmente, pues por parte de las autoridades de salud se nos había indicado que una estructura, una infraestructura podía ser para sospechosos, otro para confirmados, no obstante pues es parte de lo dinámico que va haciendo acá según la infraestructura. Sí, correcto, ya estamos en un 70-75% de las remodelaciones del polideportivo. Una vez que empiece a funcionar, una empresa privada se encargaría del mantenimiento, alimentación, lavado de ropa y demás, que sería contratada por la Comisión Nacional de Emergencias. A un lado a eso, se esperan habilitar centros educativos en cada uno de los 12 distritos, para que estén predeterminados como albergues. Polideportivo es el que mantenemos acá en forma central, y a través de ese convenio que se establece entre el MEP y el Ministerio de Salud, habilitar los liceos de mejores condiciones o escuelas en las cabeceras de distrito. Bueno, ya eso es potestad, procedimiento y protocolo del Ministerio de Salud, de ellos no van a hacer ninguna diferencia entre casos sospechosos. Lo importante es aislarlos en cada uno de los sectores, obviamente dentro de las zonas. En la Comisión Municipal de Emergencias se preparan ante cualquier eventualidad, sobre todo porque ya se inició la recolección de café.